Es lo más hermoso que vas a ver en tu vida. En el universo, probablemente. Nada va a volver a ser igual. ¿Sabes el lugar exacto donde te atacó? ¿Te gusta el sexo? A todos, ¿no? ¿Te han dicho que tienes ojos bonitos? Esta novia, Di. Primero pensarás que estás alucinando. Lo que está allá en la cabaña es la parte primitiva de todos. Nunca se va a extinguir. Solo se va a perfeccionar. ¿Tú le vas a gustar? Te han dicho que eras hermosa. Quiero recuperar a mi familia. Por primera vez en mucho tiempo estoy bien. ¿Regresarías? Solo da placer. Nunca he lastimado a nadie.